No sé si mi proceso de escritura ha evolucionado desde que escribí Mañana no te veré en Miami, que fue en el año 2013 A la fecha con bandidos, yo creo que eso lo podrá detectar el lector Pero sí ha cambiado definitivamente Yo leo textos que escribí en esa época, en esos años Y es muy diferente al estilo de escritura que tengo ahora Sobre todo en el uso del idioma Ahora juego mucho más con los distintos tipos de español Con el español y el inglés Juego mucho más con las frases cortas Soy amante de las frases cortas No me extiendo mucho Trato de buscar precisión, demasiada precisión en las frases, en las palabras Y por eso busco reducir muchísimo la extensión, digamos De las oraciones, de los párrafos Desde que publiqué Mañana no te veré en Miami, en el año 2013 He venido publicando, sí, he publicado varios libros más Son ocho libros los que tengo publicados a la fecha Es prácticamente un libro por año De repente, después de ese primer libro Tardé unos dos años o tres en publicar el siguiente libro Pero siempre ha sido una constante ¿Cómo hago? Con disciplina Generalmente mi proceso de escritura es muy mental Mientras estoy... Y después lo paso a papel y lápiz, a fichas Y cuando ya lo tengo, ya tengo el esquema armado Yo trabajo con horarios A las cinco de la mañana De cinco a ocho de la mañana escribo Que es la única hora del día que puedo controlar Y son tres horas diarias Entonces, este... Así voy sacando... Sacando adelante, por decirlo de alguna forma Los libros, ¿no? Justo acabo de terminar otra novela Del Comanche también Y estoy trabajando en otro libro Que no tiene nada que ver con el Comanche Nada, pero ya voy avanzado en eso La cosa es tener la idea muy clara en la cabeza Volcada ya en papel En fichas, ¿no? Esquemáticamente Y después, simplemente Uno sigue un horario Y así es como yo lo manejo ¿Cómo cautivo la atención de los lectores En los tiempos de Instagram, TikTok y Twitter? Tengo todas esas redes sociales Excepto TikTok Las utilizo posteando las reseñas Posteando entrevistas No soy, por ejemplo, de hacer lives y esas cosas No soy muy activo O sea, no es que tampoco... O sea, las utilizo Cada vez que tengo material nuevo ¿No? Pero no soy una persona dependiente O que viva de manera dependiente De las redes sociales Para llegar a los lectores De repente debería hacerlo más Porque ahora entiendo que mucho pasa por ahí La migración o el autoexilio Ha impactado enormemente Mi literatura Y mi forma de leer Yo antes tenía otros intereses literarios Por completo Por eso hablo de mi escritura Y de mi lectura ¿No? Ahora son otros Mis autores de cabecera Leo mucho autor Anglo Me identifico mucho más Probablemente con las temáticas De acá Mi vida ha cambiado Soy una persona Diferente Hace 21 años Emigré No soy el mismo Pedro De hace 21 años Definitivamente La mitad de mi vida La he pasado acá En Estados Unidos En Miami Entonces Este Y mi escritura Ha impactado Por supuesto Lo mencioné hace un ratito En el uso del lenguaje De las frases No escribo en inglés No puedo escribir O sea Hablo fluido Y perfectamente bilingüe Pero Una cosa es emocionar Y transmitir en inglés Eso no lo hago ¿No? Pero juego mucho Con las distintas vertientes Del español Para mi literatura Es muy oral Lo dicen Los lectores En el sentido En que Juego mucho Con el español El idioma español peruano El idioma español argentino El colombiano O sea Eso definitivamente Mi lenguaje Ha cambiado muchísimo No es un idioma neutro No es un lenguaje neutro Y en la temática En la temática Yo creo que Mis libros Todos los personajes Viven una condición Implícita de inmigrantes Todos Viven la condición De inmigrantes Si bien no se tratan Necesariamente Temas de inmigración En los libros Todos se rigen Por los códigos Del inmigrante ¿No? Todos Extrañan la patria lejana Todos han luchado Contra los papeles O contra el idioma Es algo implícito En el ADN De mis personajes ¿No? Entonces definitivamente Si ha Ha afectado La La migración O el exilio ¿No? El rol de Miami En la creación De la literatura En español En Estados Unidos A mí me parece Fundamental Porque Miami Porque Miami Es la capital De Latinoamérica Como lo dicen Algunos O es la ciudad Más hispanoparlante Del país A pesar de que Le falta Una escuela De escritura creativa En nuestro idioma O un buen doctorado Pero que ese es El gran punto débil De Miami Es inconcebible Es inconcebible Que en una ciudad Como Miami No haya un doctorado Como los que hay en NYU O en El Paso O en Iowa Pero de que Definitivamente Es punta de lanza Lo es Acá hay una literatura propia Se genera una literatura propia Es interesantísimo Porque hay mucha gestión cultural Hay muchos autores Vuelvo y repito Que hacen una literatura propia Una literatura Muy de Miami No necesariamente Una literatura Anclada en el pasado Que han dejado ¿No? Entonces Este Hay sedios editoriales Hay mucho Hay mucho Yo creo que Para legitimar Toda esta gestión Que hay acá Hace falta Una Una buena Escuela de escritura creativa O un doctorado Porque acá Todo pasa por la academia Todo se legitima por la academia En este país ¿No? Los libros que me han marcado A ver No sé Inmediatamente Se me viene a la cabeza Conversación en la catedral No me esperen en abril La vida exagerada De Martín Romagna ¿No? Los dos son de Bryce El primero Es este De Mario Vargas Llosa A sangre fría De Capote Este No sé Lo primero Es una respuesta Reflejo Lo primero que se me ocurre Seguramente Si me pongo A examinar más En el diván De mi memoria Irán apareciendo ¿No? Contemporáneos Que me hayan marcado Y Pilar Quintana Los abismos Por ejemplo Me gustó muchísimo Y su libro de cuentos Cuando la caperucita se come al lobo Creo que ese es el título Me marcó muchísimo Un libro feroz Margarita García Roballo También Tiene un libro No me acuerdo Del título Que son tres novelas cortas Que publicó No hace mucho El Faguara También Definitivamente Me ha gustado muchísimo Eso es algo En lo contemporáneo ¿No? El hombre que amaba Los perros También contemporáneo De Padura En fin Es La lista es enorme Uno lee Una cantidad de libros Que Eso es lo primero Que se me ocurre Así Sin pensarlo ¿No? Y vuelvo a los autores A ver No me falta Un solo libro De Patrick Modiano No me falta Un solo libro De Leonardo Padura Creo que son mis autores De cabecera En el sentido En que En preventa Los compro Salió el último libro De Padura Hace poco Todavía no había llegado A Estados Unidos Y pagué un envío Desde España Que me costó más caro Que el libro Personas Decentes El que acaba de salir Esos dos autores Emanuel Carrer Ahora estoy muy metido En la lectura De estas dos autoras Colombianas Que te mencioné Hace un poquito También Hace un ratito También Pilar Quintana Me gusta mucho Me gusta mucho Margarita García Robayo Me acabo de comprar Su última novela La voy a empezar pronto Hemingway Siempre está ahí Siempre está ahí Hace mucho Que no leo a Vargas Llosa Hace mucho Que no leo a Braiz Que son mis autores De cabecera Hace mucho Que no leo a Borges Son los autores Con los que uno se formó No leo a Vargas Llosa No leo a Vargas Llosa